¿Qué es la vacación? Y lo vamos a seguir repitiendo Porque detrás de un tipo en zunga haciendo nada Hay un tipo en traje que hizo a la perfección su trabajo Detrás de una excursión en grupo Hay alguien que no se movió de su escritorio Para que esa combi los pasara a buscar en horario Hay mucha serie detrás de tanta diversión Somos un montón de gente que trabaja seriamente para tus vacaciones 500 para ser más precisos 500 profesionales que no se relajan ni un segundo Para que vos te puedas tirar panza arriba en una reposera toda una tarde Mientras vos descansas, nosotros estamos trabajando para eso Renovamos nuestra plataforma digital Y tenemos más y mejores locales A nuestras 42 sucursales en Argentina Estamos sumando una amplia red de atención En más de 18 países de Latinoamérica Somos una agencia que atiende online y personalmente Para que elijas dónde, cuándo y cómo organizar tu viaje Tenemos las mejores tarifas Y te brindamos el mejor servicio Antes, durante y después de tus vacaciones Para que justamente sean vacaciones Tenemos todo esto porque antes que nada Tenemos una frase Una frase seria Pero que dicha con un coco en la mano Y las patas en el agua Sonaría más o menos así Con las vacaciones No se joden En serio No se joden Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.